Eres toda una mujer Y me has hecho tan feliz Que tus besos significan hoy La vida para mí Eres toda una mujer Pero guardas tu candor Cuando estamos abrazándonos Y hacemos el amor Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí Vivo para ti Solo para ti Y cuando alguien me pregunte Le contestaré Que tengo toda una mujer Eres toda una mujer Junto a ti quiero vivir Y en tu pecho voy a refugiar El niño que hay en mí Tu cariño le ha dado de nuevo a mi corazón Una sensación Una sensación Que no sé entender Pero si alguien me pregunta Le contestaré Que tengo toda una mujer Eres toda una mujer Eres toda una mujer Y me siento tan feliz Cuando te estremeces al volcar Todo tu ser en mí Ni siquiera te buenas Landwie Do a la mujer ¿Tienes que me Ya no te bonne Tiñe lo ver Tienes que te lo Tienes que se Databara will Puede ¡Tienes que me Tienes que me Tienes que me Gracias por ver el video.